Bueno, antes de empezar el video quería decirles que pues perdonen, ayer se supone que iba a subir este video Pero tuve problemas de edición y todo eso, lo renderé como mil veces pero nada funcionaba Pero no se preocupen, más al rato también voy a subir Outlast Y pues chequense este video porque es el por qué he tenido como varios problemas subiendo videos Hey, buenas suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Espero esto tampoco lo tenga que borrar, llevo desde las 7 intentando hacer un video Pero simplemente hay veces que el habla como que no fluye, ¿no? Y eso no se escucha muy bien en un gameplay ¿Por qué estoy con arma? Porque en verdad este juego lo hicieron para que los snipers o qué sé yo no puedan jugar a gusto No sé si tenga que ver que pues básicamente yo vengo de un Call of Duty Que era de casi que si ocupas armar es pro y si no pues te jodes Pero en verdad es difícil, es un poco más difícil por el tema de todos los movimientos Que de hecho en, por ejemplo, en el Advanced Warfare se me hizo un poco más fácil Free for all, por ejemplo Era puta Era un paraíso, cada partida era potencial para sacar clips Y ahora para nada Es todo lo contrario Tú te metes a free for all Hoy en día hay nada más malditos tryhards Que te mandan mensajes Te gané y ibas en 29 Eres un tronto Pero sí, también es un poco el tema Del por qué he estado fallando bastante con videos Por ejemplo, ya no he tenido ideas Sé que algún día van a regresar Yo espero Pero me cuesta mucho hacer un video Ya este No, no sé El comentarlo y todo eso Es para mí súper O sea, se siente bien y todo eso Editarlos Pues no soy un gran fan de pasarme 50 horas editando un video Pero ponerle algo ahí riquitics O algún tema Hacerlo de comedia Que se yo Para entretenerme a mí y a ustedes Pues es para mí súper genial O sea Pero también Si no tengo como un tema De qué hablar Pues no No sé No va a ser un buen video ese Es el por eso que Hay veces que hago hasta ya un video Ya lo tengo grabado Ya lo tengo editado Lo veo y digo ¿Qué es esto? Súper aburrido Estoy como todo tenso Porque no sé de qué hablar Entonces ahí me ves inventando temas Y tontería y media Y en serio Ustedes me van a decir un día Oye ¿Y cuándo se te van a acabar las ideas? Creo que ese momento está llegando Obviamente Uno es inteligente Y se le llegan ideas en cada 5 segundos Pero hay veces Pero hay veces que pues Nada más no la desarrollan muy bien Que digamos Oh What 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 fit Y ese es el tema También que hay veces que llego de la escuela Y digo Bueno vamos a jugar Snipear ahí un ratillo Y cuando saque el clip Pues hago el video de Oigan saqué mi segundo clip O Chequense este clip que saqué Y cosas así Y pues eso Básicamente nunca llega Y es por eso que hay veces que Ya son las 8 de la noche Y el video Normalmente Un video lo grabo entre 5 y 7 de la noche Ya 7 de la noche es como de Me tengo que apurar a editar Me tengo que apurar a hacer muchas cosas Ok Pura es tontería La neta Y pues obviamente no puedo hacer videos Como en el Xbox 360 Que por cierto Sacaron como un tipo de emulador Del Xbox 360 Para el One Uh me la estoy rifando En esta partida Pero si ese es el tema Del por qué He faltado con muchos videos El por qué de repente Saco videos Todos RANDISPANDIS Que nadie los quiere ver Pero bueno Ya como les digo Ya tengo cosas ahí preparadas Una serie que en verdad Duta Hasta van a decir What the fuck contigo Luis eres un crack Flexísimo Y yo les voy a decir Claro Todos los días Así que bueno Espero les haya gustado Like for it Suscríbanse Empezamos la partida 10-3 Dios mío Wow Ese camo Wow Ese camo Está super guay Tío Es como blanco Y Ahí está Está padre Así que bueno Espero les haya gustado Like for it Suscríbanse Yo soy el Scarlet Aquí te mando un saludo Y a ver Intentaré conseguir FIFA O algo más Para no subir Todos los días Black Ops 3 Que eso ya Yo creo que también Va a estar Un poco aburrido También de que voy a subir Ya esta semana Outlast A lo mejor la próxima semana Ya el top Esta semana Quise reservarme el top A lo mejor lo subo Ya la próxima Como les digo Para que me manden clips Ya tengo Seleccionado dos Pero Bueno Si ustedes me mandan Y sobrepase esos dos Pues claramente Los voy a meter En el top 3 Así que bueno Espero les haya gustado Like for it Suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!